El sábado próximo, pasado mañana, es la décima edición de la Feria Franca. Lo vamos a llevar adelante descentralizadamente, porque nos tocaría en este momento en un barrio. Vamos a ir al barrio La Madrid, a la Plaza Oleta que está en la calle Entre Ríos, al 2050. En caso de mal tiempo, que creemos que no, que va a estar lindo, nos trasladáramos a Ruiz, ahí en la calle Buenos Aires. Pero bueno, en realidad vamos a ir sosteniendo la herramienta. Estamos trabajando en la mesa interdisciplinar, ahora sumamos algunos otros actores dentro de los productores independientes, que nos ayuden a ver si podemos seguir potenciando esta herramienta. Vamos a ver ahora, primavera, verano, si podemos incorporar algunos otros productos. Así que bueno, pero esperamos contar con todos los productores que nos vienen acompañando. Jorge, un balance positivo siempre se hace después de cada feria. Sí, sí, un balance positivo. La última feria nos tocó un día hermoso, se vendió todo antes del mediodía, ya estaban todos los puestos de alguna manera vacíos o bien con muy pocos productos. Los productores están de alguna manera, en algunos casos, incrementando la producción cada vez que participan de la feria. Es interesante hacer algunos análisis en general en relación a lo inflacionario a nivel nacional, que dentro de la feria se sostuvieron los precios, en todo caso, no aumentaron demasiado en relación a lo que sucedió a nivel país. Y bueno, eso es muy positivo porque este rámite, más allá de la idea de poder tensionar dentro de la soberanía alimentaria, la relación entre el producto y el consumidor, la idea también es tensionar el precio de alguna manera, y la accesibilidad a la alimentación en términos de inclusión alimentaria en la familia. ¿Va a ser en el mismo horario? Va a ser en el mismo horario, de 9 a 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, creemos también que vamos a tener algún numerito artístico, como siempre, interactuando con cultura y con algunos otros actores del municipio. Y también poder, por ahí, potenciarlo desde que tenemos esa especie de vínculo entre el productor y el consumidor con el sorteo que se relaciona cada 15 días, básicamente. Y bueno, eso me parece que es importante también para sostener el vínculo. La idea central de la feria se sigue manteniendo. Lo importante son que todos los actores, como es el INTA, el Mercado, la Municipalidad de Villa María y los ferientes independientes siguen trabajando en esta mesa de una especie de tensión de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, siempre cumpliendo con los requisitos en términos de salubridad y para el consumo.